Esta coordinación con alcaldes, con ministerios, con intendentes, pero además decir, ya vamos a dar 15 días de vacaciones por permiso y ese va a ser el permiso. Y la gente se puede programar. Aquí hay gente que les va a estar tres meses y otra gente que no va a estar nada porque no va a haber espacio en las playas. Entonces, también tenemos que ser solidarios, tenemos que darle un punch a lo que se llama el contra del individualismo, que es lo que está primando en esta sociedad. Y la solidaridad es algo importante. También las vacaciones tienen que ser solidarias. Yo salgo 15 días para que otros chilenos salgan otros 15 días, otros 10 días, etcétera, etcétera. Y eso no se hizo. Aquí se dieron permiso y vamos viendo el camino. Es que yo lo encuentro ideal, pero se los juro que cómo organiza usted, no sé, a cuatro millones de chilenos que podrían salir, pero sabe que los porcentajes son mucho más chicos, según lo que nos contaba el subsecretario de Turismo, que este año de verdad está saliendo menos gente. Pero, ¿cómo se organiza eso? Por carnet de identidad, por comuna. Es decir, pueden salir las comunas tanto y tanto y tanto de vacaciones, pero resulta que la comuna de Conchalí, la señora que su familia la aloja en el sur, no tiene disponibilidad en enero, sino que en febrero. Es decir, ¿hasta qué punto se puede, de verdad yo creo que es ideal, pero hasta qué punto realmente se puede controlar el comportamiento humano en todo esto? Pero lo que se hizo ahora es sumamente complejo. A ver, Felipe Rivera y ahí le damos la palabra. Es que lo que pasa es que lamentablemente, yo creo que cualquier ordenamiento de coordinación tiene sus peros, tiene sus problemas, tiene sus contras, pero el no hacer nada es peor. Y en este momento se dio libre albedrido de pedir vacaciones cuando se quiera, por cuánto tiempo se quiera, para donde se quiera. Las playas no tienen aforo. Las municipalidades no han recibido el apoyo de guarnición policial, ni de gente del Ministerio de Salud, inspectores sanitarios, etcétera, suficiente para coordinar la tremenda cantidad de gente que ha llegado. Por lo tanto, cualquier cosa que se hubiese hecho, en vez de no hacer nada, habría sido mejor. Sí. A ver, tengo una duda. Quizás este no es su comuna. ¿Por qué está abierto Fantasilandia? Es un tema que a nosotros nos preocupa bastante. Alcártese es Santiago, ¿no es cierto? Sí. Sí, es Santiago, es Santiago 100%. Yo tuve una conversación con el subsecretario de Economía y también con la subsecretaria de Salud. Ellos me han dicho que en toda fiscalización han cumplido con los protocolos establecidos por salud para poder funcionar. Yo creo, y siendo muy claro, que la señal es muy equívoca. Yo no tengo la potestad para cerrarlo. Y elevé el tema, porque yo creo que la señal es muy equívoca de decir, oye, este centro de diversión, que también lo ha pasado pésimo, todo el año cerrado, posiblemente están con números rojos, pero la salud está primera. Y tener abierto, a mí me parece que claramente es contraproducente. Pero yo me manifesté con la Seremia de Salud, con el Seremia de Economía, y a mí me parece que no debería estar abierto, y lo digo con todas sus letras. Sí, alcalde, usted nos decía, no sabe, no sabe si es que se va a declarar cuarentena en minutos más en la comuna de Santiago, ¿no? Tengo el celular aquí, atento, por si me llama el ministro o la subsecretaria Daza, como ha ocurrido otras veces, o la subsecretaria Martorell. Siendo las 10, 8 de la mañana, no ha sonado el teléfono. Espero yo, de verdad, nosotros tuvimos 142 días de cuarentena. Terrible. Terrible. Yo fui de los primeros alcaldes que la primera semana de mayo dijo, aquí los vecinos se me están muriendo de hambre, una situación muy compleja. Sumémosle la cantidad de migrantes que tenemos en la comuna, que muchos de ellos viven de forma muy hacinado, los departamentos chicos que se construyeron en la época de los 90 y los 34 grados. Por eso yo quiero quizás más restricciones, pero que la gente pueda salir a algo, a respirar. Eso es salud mental también, si no se van a volver, nos vamos a volver todos locos. Y si cerramos los restaurantes, vámonos a Franklin, cierran los restaurantes con patente y empieza la informalidad. Y la gente va igual. Entonces el restaurante que paga patente, etc., dice, oye, yo cumplo, pero afuera te venden el completo, ceviche, arepa, sushi, lo que tú querés y te venden. ¿Y qué controla? Nadie. Entonces hay que ser realista cuando a uno le toca administrar estas comunas tan complejas. Ya, pero su pálpito es que no van a declarar cuarentena, sino que quizás hacen más restrictivo esta fase 2. Eso es lo que yo creo. Estuvimos fiscalizando el día de ayer. Alcalde, mire cómo está el terminal de buses de Santiago en ese minuto. Estamos ahí, ¿quién está ahí? Juan Pablo, está Luchito Ugalde. Lucho, cuéntanos un poco, es una situación, estamos día lunes, generalmente día lunes es uno de los días más concurridos del terminal de buses, incluso del aeropuerto. Alcalde, nos acaban de decir que tiene otro compromiso, que se tiene que ir y le agradecemos un montón que haya estado con nosotros aquí en Contigo en la mañana y podríamos conversar mañana, si fuera tan amable, aquí en el programa respecto a las medidas anunciadas en el día de hoy. ¿Le parece? Feliz. Muchas gracias y saludos a los doctores también, agradecido. Gracias. Hasta luego. Así, vuelta al terminal, Luchito adelante, cuéntenos de la situación. Mira, esta es la fila que hay en el terminal de buses para el control sanitario, para la barrera sanitaria. Las otras veces que nos había tocado venir, nunca habíamos visto esta fila, que ahora ya sale del terminal. En las otras oportunidades la fila ha llegado hasta acá, hasta donde estamos nosotros, pero ya en estos días la fila llega hasta afuera, hasta afuera del terminal por toda la gente que está llegando, que va a viajar, que va con distintos destinos. Es mucha gente la que hay en este momento. Se han debido habilitar dos filas al ingreso, una que es para público general y otra para tercera edad, personas con movilidad reducida, pero la fila es muy grande en este momento, Monse, de la cantidad de gente que va saliendo de Santiago. Así es. Ahí, ¿te acuerdas? Habíamos reporteado la semana anterior que justamente el control de los permisos de vacaciones y el pasaporte sanitario se revisa a la entrada al terminal, no a la entrada de cada línea de bus en el fondo. Y esa me imagino que será la explicación de esta fila. Lo que pasa es que hay tanta gente que ahí vemos que el metro de distancia, que es bien importante mantener, el metro de distancia es algo bien importante de mantener y hay que tratar de, la verdad, de la gente, de colaborar. A veces a uno se le enoja a una persona cuando uno le dice, mantenga, cuando uno está manteniendo el metro de distancia y uno le dice al otro, porfa, mantenga la distancia, se enojan. Y eso es súper importante, es súper importante que la verdad todos tengamos conciencia y no tomemos a mal si es que alguien nos recuerda que hay que tener un metro de distancia. Ahí en ese segmento de la fila está mejor la situación, Luchito. Sí, acá se respeta un poquito más. Si bien esta parte importante señalizado, Monse, acá se respeta un poquito más el tema del metro de distancia. Sí. Vamos a La Pintana. Allá está Pancho de San Furgo, justamente en otro lugar donde también hay mucha gente. Pancho, adelante. Hola, Monse, buenos días. Registro Civil acá en La Pintana. Una situación de aglomeración. La gente podría estarse cuidando en su casa, pero tiene que estar aquí haciendo fila porque hay tres funcionarios trabajando en el Servicio de Registro Civil, solo tres porque en contexto de pandemia se atienden solamente a 50 personas. Desde las 7.30 se entrega los números. Hay solo algunas cosas que se hacen. Por ejemplo, las posesiones efectivas solo los martes y miércoles. Los matrimonios, la celebración del matrimonio los jueves y viernes. Entonces, se concentran en ciertos días y, por supuesto, que la gente se tiene que concentrar también porque necesita hacer sus trámites, claves únicas, sobre todo para los trámites con el Banco de Estado. Hay una serie de situaciones que obligan... Porque, imagínate, si acá la gente mantuviera el metro de distancia, la fila estaría hasta, no sé, dos cuadras más allá. Y se perderían, por cierto, la oportunidad de entrar cuando llaman una serie de cosas. Entonces, claro, las claves, por ejemplo, las claves únicas se entregan con correo electrónico. Una serie de cosas que complica a la gente, adultos mayores que tienen que estar acá. Mira, a ver, vamos a conversar acá con el caballero. Caballero, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿A qué trámite viene usted, caballero? ¿A qué trámite viene usted, caballero? Clave única. Clave única. Sí, pero se demoraba mucho. Desde las 7.30 estamos aquí. Desde las 7.30 de la mañana. Oye, con adultos mayores que están en riesgo. Los dos son mis padres. De eso venimos por los dos por la clave única. Porque nunca han sacado y no se puede poner en línea. O sea, como todo es malo. ¿Es imposible sacar la clave única en línea hoy día? No, por lo que se ve, no. Porque, aparte, la gente alega. Claro, fila única, no. Oye, ¿y no se puede sacar? ¿No hay un computador, un tótem ahí para sacarnos? No, el tótem es bueno para clave única. ¿Y tiene que ser acá adentro? Tiene que ser acá adentro, esperando, como te digo, a partir de las 7.30 de la mañana. ¿Qué edad tienen tus padres? 80 años. 80 años. 78 años. 78 años. ¿Y tienen que estar aquí en la fila porque es presencial además? Claro, pero no sé. Eso es lo malo. Todo va a salir de vacaciones. Gracias, compadre. Muchas gracias. Oye, Panchito. Situación compleja, situación compleja. Solo tres funcionarios atendiendo aquí en el registro civil de La Pintana. ¿Por qué no hay tótem para clave única? ¿Y por qué los tótem no se ponen en exterior? ¿Hay este municipio, este registro civil de La Pintana, no cuenta con el tótem? No lo sé, la verdad. Aquí, por lo menos, a simple vista, y no sé al interior, vamos a preguntar. Que hay que facilitarle a la gente la atención de la clave única. Vamos a preguntar, caballero, una consulta, para clave única, ¿existe un tótem adentro para poder sacar solo en mesón? No pongamos micrófono, le pregunto sin micrófono. Solo en mesón, perfecto, muchas gracias. No, no hay tótem, es solo en mesón. Entonces hay que ingresar, porque en otro registro civil hay un computadorcito que uno entra sin tener que pasar al mesón, ingresa sus datos, qué sé yo, y te da la clave única. Acá no, acá tiene que ser, digamos... Acá no, acá tiene que ser.